Esta es una muy buena noticia y a ver si con esto ya se acaban condimes y diretes como una muestra de responsabilidad y transparencia del poder legislativo del estado de Michoacán con la ciudadanía sobre la fiscalización del origen y aplicación de los recursos públicos que ejercen los poderes del estado. La 74ta legislatura aprobó por mayoría el plan de fiscalización de la cuenta pública de la hacienda estatal correspondiente al ejercicio 2018, en donde se incluyó al Congreso local para que también sea auditado. La propuesta de los diputados Cristina Portillo y Óscar Escobar se incorporó al dictamen este artículo que incluye al Congreso del Estado en el listado de entidades públicas que deberán someterse a un profundo escrutinio respecto al manejo de los recursos públicos, propuesta que fue respaldada por la mayoría de los legisladores locales. No más faltaba que se opusieran. Además, autorizaron una auditoría financiera al colegio de bachilleres del estado de Michoacán, al Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial y a la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado Tomachango Tumecate, a la Secretaría del Migrante en los rubros de Jornadas Culturales y Casas Michoacán en Estados Unidos de Norteamérica, a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, así como al Telebachillerato de Michoacán, contemplaron también una auditoría al Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, que incluya la revisión general legal, financiera, administrativa y contable, abarcando todo lo relativo a la situación financiera y presupuestal de dicho fondo. Será auditado el Congreso del Estado gracias a la propuesta y al impulso de estos dos diputados, Cristina Portillo y Óscar Escobar. Esto es muy importante destacarlo. Sí hubo diputados que se opusieron a que se fiscalizara, mira Eduardo Rigual estaba viendo su celular, a que se fiscalizara al Congreso. Pues se tiene que fiscalizar. ¿Sabe cuál es una de las primeras cosas que va a rebotar? Y ojo, y que Dios los agarre confesados y no sale. El dinero que reciben en efectivo los diputados, siguen recibiendo dinero en efectivo los diputados que quieren ocultar. Ojalá que se transparente todo, insisto, y que se terminen con dimes y diretes. También la auditoría al Colegio de Bachilleres van a salir, pero chillando, de verdad, el líder sindical y director del Colegio de Bachilleres. Ay, nanita, si se hace bien la auditoría, la aguase, igual en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, que ya su director lo agarró como un coto personal, como un negocio familiar. Ahí también hay que rascarle. Y mire, usted va a ser muy interesante también lo que arroje la auditoría que se realice a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Ojalá y que cuando terminen los ejercicios contables y fiscales, toda la información que se obtenga, toda, se dé a conocer. Ojalá. Ojalá.